del senador Manuel Añorbe. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, para apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, para que se incorpore este punto de acuerdo, no podemos estar omisos cuando en este momento hay una manifestación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, gracias a las irresponsables declaraciones, y yo le sumaría, mi estimada Kenia, indolente, insolente, desvergonzadas declaraciones, obviamente mezquinas, donde hace señalamientos fuera de lugar y sobre todo denigran a las familias, a las niñas y a los niños con cáncer. Este es un tema que se debe de debatir hoy, no es un tema que se debe de posponer para la próxima sesión, es un tema donde tienen todos el derecho de, por supuesto, dar su punto de vista, pero no podemos ya evitar este tipo de debate, y yo quiero hacer responsablemente una propuesta, no solamente que renuncie López-Gatell, que venga a comparecer López-Gatell aquí a la comisión permanente, y que obviamente se disculpe públicamente de este tipo de declaraciones que dañan a las familias con los niños con cáncer. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.